El oficial que resultó ileso tras ser víctima de una balacera labora como jefe distrital de la policía en La Carpio. Justamente este lunes salió a atender una situación que se presentaba en ese sector. Esto luego de que recibiera una llamada por parte de vecinos en donde afirmaran que al parecer dos personas realizaban la quema de cable robado. Al llegar al sitio e intentar capturar a los sujetos, estos arremetieron a balazos contra los oficiales, logrando herir al jefe identificado como Dani Mena Sánchez. Afortunadamente la bala solo rozó su cuerpo gracias al chaleco antibalas que portaba el efectivo. Cuando llega recibido con una agresión con arma de fuego, es impactado en su chaleco antibalas, dichosamente no ha causado mayor lesión en el muchacho. Luego de cometer el acto, la pareja sospechosa huyó del lugar, pero tras una intensa búsqueda realizada por más de 40 oficiales de la Fuerza Pública, incluyendo además dos helicópteros de la Policía, lograron dar con ellos, los cuales se encontraban escondidos en un orificio de tierra. En este caso y por disposición y apoyo a la región de San José por parte de la Elección General de la Fuerza Pública, recibimos apoyo aéreo. Ha sido determinante en el momento en que ellos nos han informado que algún sospechoso va caminando o corriendo por la zona, lo que nos ha permitido la detención de estas personas. Según versiones de testigos, se sospecha que todo se trató de una emboscada para afectar al jerarca de la Fuerza Pública, esto porque cuando la policía llegó al lugar donde supuestamente los sujetos quemaban el cable, no encontraron ninguna evidencia. La policía montó de inmediato otro operativo para detener a más sospechosos que participaron de la supuesta emboscada. En total se capturaron ocho personas en el sector conocido como la Cueva del Sapo. Dos de los primeros detenidos de quien no trascendió su identidad fueron trasladados a la delegación policial de La Peregrina en La Uruca, donde fueron indagados para la respectiva investigación.